¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se llama? ¡Julian! ¡Oh, Julian! ¡Pandalones rojos de Julian! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un saludoberal! ¡ Kanala! ¡Hам! ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, hola, hola. Lo traía mal, lo traía en la Icauzum. Oh, Juan. Es que me dijo... 98. 98, yeah. Wow. She's here. Parece que es sexy, parece que no. Oh, well. No, this is... All right, the prayers. Amen. Juan, ¿de una vez yo hacía un tratito de frutita para la mesa? No, no, no. No, yo quiero ir a la mesa. No, nunca, no. Mamá, es que hay ensalada de... Pues que de ahí, no. ¿Qué anda haciendo la cocinera que anda muy de adelantar? Me pusieron a grabar. ¿Vas a adelantar para qué? Para que digan que ya no trabaja algo. Para que piensen que ya está haciendo de comer. Sí, imagínate. Sí. Ahí hay muchas banquitas. Sí. Look her hair. She's got babies growing up. She's got babies growing up. She's got babies growing up. Hey. You can come right here. See you. You can go right here. Okay. Yeah. She's between. You can go over here. Oh, yeah. Oh, yeah. I'm going to say. You can go over here. Oh, yeah. Sí, le saco a la jalada. El jueves ya, pero el lunes me dicen si me operan. Si me dicen que no, güey, me sobo luego, luego. Yo soy muy gallina para todo eso. Delicioso, delicioso. No, tía. ¿Qué cuentan los chinitos? Sí. Sí. No, no, no. ¡Los chicas! Oh, ¿qué te lo puedes hacer? ¡Los chicas! ¡Los chicas! ¡Los chicas! ¿Qué te cobran? Isaac, primero. Mija, hazlo de nuevo. Tengo que recordar. Ok. Ok, siguiente. ¡Malori! 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 ¿Qué te cobran? Isaac. Pues si tiene uno, yo voy a ojo. Cómo está, es el único modo que yo acuerdo con ello. Si ella hace lo? ¿Cuál? Serás, ¿verdad? ¿Se da claramente el cuerpo? ¡Oh, más gente! Yo dije que era el grande que hay. ¡Joder! ¡Fue que tenía cuatro condenas! No, 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 no! No, no, no. Estaba dijo que podía hacer un tachete en cuenta. No, 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 no. Pero, no, no, no. creo que uno es un buen empezar no, 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 i'm just saying ¿Did you get it? I'm waiting for the birthday boy oh, my bad we're gonna cut the cake sorry to be continued okay okay no, no, he got a bad angle no press the red button wait, you start working with that oh wait, I believe where's your lighter? a cantar cumpleaños 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo que bañar. Oh, no mo restaña. ¿Por reales? Sí. ¿Estás listo? a ver, ¿tú lo sientes? de cheese ¿tú lo sientes? La voz, la voz, la voz, la voz, la voz La voz, la voz, la voz La voz, la voz, la voz La voz, la voz, la voz, la voz La voz, la voz, la voz, la voz, la voz La voz, la voz, la voz, la voz La voz, 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 la Y para tu cumpleaños te vamos a llevar a la de... ¿Cómo se dice? República Dominicana. Mama chicken. Papa chicken. Oops. I want socks. I want socks. I want socks. You don't want socks? ¿Por qué? Háblame en español. Di no quiero calcetines. Dile no quiero calcetines. Mama cuando traes un vestido tienes que cerrar las piernas. Después te miran la zapata. Ya usa el baño. ¿Verdad papas? Ya usa el baño. Dile tú también papas. Tú también. Tú usa el baño. Hoy es domingo. Llegamos a la iglesia. Los levanto a las siete y media. Compramos McDonald's. Ensayo por una hora. Y luego... Comen. Van a la clase. Llegamos a la casa. Durmimos un ratito. Después viene papi. Del trabajo. Y luego... Hacemos el cofón. No. Deja. Pero... ¿Qué es lo que está pasando? ¿No está tu mami? Mira, saca los dedos de la boca No, saca los dedos de la boca Papá se quiere subir ¿Qué canpa pasa? Oh, no Don't stab my guts Don't stab my guts No, no. No, no. ¡Cerco! Look! Mamá tiene muchos Los dedos de la mesa No, no te caigas papas no touch, no touch ay papas no seas corajudo ok, time to get off because they're going to break something no 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 just put your head like this like this oh 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 Papas 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 Mamás, caught you on camera, being mean to your brother. ¿Por qué le pegas? Vamos a poner aquí un aquilino mientras ustedes cantan, alaban a Dios, glorifican el nombre de Dios, ¿sale? Amén. ¿Sí? Amén. Van a cantar, ¿verdad? Amén. Van a alabar a Dios. Amén. Las mujeres que se van a bautizar en los hombres. Ahí está la están preparando. No sé si para una pelea o para otro. Aquí hay una fila las mujeres y los hombres de este lado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Smile, you're on camera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, homies? Oh, sí. We need some shade. I love the sun, but it's too hot. Diga, hi. Diga, hi. Es ok, es ok. Yo grabo y se los enseño al rato. Lo haces. Usted también, hermano. Véngase, pues. Véngase, pues. Ok, véngase, pues. Para que no oyen a cantar. Hermanos, vamos a cantar un canto. Vamos. 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 La sangre de Cristo lava. Lavó mi ser. Lavó mi ser. La sangre de Cristo lava. 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 Lavó mi ser. Lavó mi ser. Y mientras fluya sangre. No más. La sangre de Cristo lava. Lavó mi ser. Levelendo. Lavó mi ser. Posiblemente es. Navidad, oh. Y sei. Lasinginges. O sea. Coolест. Coolest mickeyez. Pulle a alguien so andî... Muy bien. ¡Tres! ¿Y qué vas a hacer para tu cumpleaños? ¡Tres! Y voy a ir a un barco. ¿Qué vas a hacer en el barco? Y voy a ir a ver a Minnie Mouse y Mickey Mouse. ¡Tres! Vamos a ir a ver el barco. Vamos a ir a subirnos al barco. Vamos a ir a subirnos al barco. Yeah we are going to find Minnie Mouse next. Yeah. Oh, we forgot to put your princess hats. Tu corona. Where is it? Papas. How did you do it when you saw Mickey? I didn't do it like that. Let's see the boat. Wait, Mama, stop. Sorry. Mama, don't push it. Too big to capture. Our shower, we have a nice little bathtub. Our bed. Tres. 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 Jessi. A ver, who is becoming very rebel. el de ¿Dudy va a recordar? ¿Dudy va a recordar? ¿Dudy va a recordar? ¿Van? 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Van? ¿Van bien en el barco? ¡Gracias! ¡Gracias! Do you want me to record her, right? Yeah You're recording all dumb No, I'm recording you How are you supposed to record? How dumb, how smart You're zooming in No These are supposed to be cut Damn, it's Spain style You're welcome Sorry You're welcome Some day The rich And the pals And the pals Well, now He's so romantic And so romantic The tire shaking What makes things In this world ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo ver tus mozos? ¡Mamás! ¡Mamás! ¿Tú no? ¡Oh! ¡Mamás! 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 ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Mamás! ¡Mamás! ¡No! no no oh oh i like your mickey mouse so cute hey maxi oh let's play a game do you think of a name but all right yes who it is my other woman man ¡Suscríbete al canal! 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 Isaac está cruzando, ¿qué es Isaac? Se va al revés, Isaac está cruzando, y el papa no quiere, no quiere, no, his turn, go, let's see it, go, 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 if you do it, I might do it, go Rick, go, get him, get him, get him, he doesn't know, he doesn't know how much fun they are, ah, oh, oh get prima, get prima mamas, get prima get it, get it, get it, get it she doesn't understand no me gusta me gusta otro mamas que job no pouts I like your hat bro it's nice ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, es un video! No, es un video! No, es un video! Eres un video Magro laquelle viva! What the heck are you saying over there? Hey you want to go to Vegas for my uncle's getting married. He can get married in Vegas. I'm like wow. I wanted to record them when they were in there. They look so cute. I know but I was looking at prices. It's like $1.27 at the Planet of Hollywood. But you gotta see though if they're gonna let you fly. No it's in August. Yeah August 30th to September 2nd. So right before Labor Day weekend. Yeah it's right in front of Bellagio. Ain't it a little in? No is it? Yeah I think it's a little bit back. Yeah like a block away. Yeah but I'm like that's pretty good. Bellagio's like $3.38. I like the Bellagio bit if everybody's gonna go. Gotta get the affordable one. Affordable. Papas que guapo. Ay chihuahuas. El birthday boy. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños. Put them back up. Here. Ah papas. Feliz cumpleaños. Oh shit. Whose phone is this? Mine. I'm gonna put it under here cause it's a heat. Good idea. It's heat proof. Come on. There's the birthday boy. There's the birthday boy. Now yes. Now yes. Now yes. Now yes. Yeah. Now yes. Do 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 do. Do 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 do. I know. That was nice. dos 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 no, ya quiere hablar dile, mija, dile que eres el bonito dile, ya es ¿outside? yo, papas yo, yo papas papas, you fool? la apenas empece tío no, you're not fool you're not fool no, you're not fool you're not fool you're not fool you're not fool your mouth is fool what happened? no 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 oh 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 ah i can't see if it looks good or not it's like really dark ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? ¿Qué te pasa? ¿Juice? ¿Quiénes? 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 Vámonos dijo, No, 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 no. ¡Hola! ¡Qué burra! ¡Wait, wait! Papas gets a go first. ¡Es su birthday! ¡Mamas! ¡Es Papas first! ¡Es su birthday! ¡Papas, come get the piñata! ¡Dale, dale! ¡Go peke, papas! ¡Pegue! ¡Dos! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el tiro! ¡Porque si lo pierdes! ¡Pierdes el tiro! ¡Pierdes el camino! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡You're gonna scare him away from the piñata! ¡Adam! ¡Bell, come back! ¡Come back! ¡Adam, come! ¡Aquén le habla a mí! ¡They're gonna hit you! ¡Oh, my God! ¡Es una pelota! ¡Wait, wait! ¡Adam, move! ¡Primo! 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 ¡Haste porque estás tremenda! ¡Ahorita sigues tú! ¡Ahorita sigues tú! ¡Right here, Adam! ¡Danger! 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 ¡Ok, la primo! ¡La primo! ¡Aww! ¡Ahora! ¡Ahora deja que primo! ¡We'll take turns! ¡We didn't want him to get hit! ¡We didn't want him to get hit! ¡Mamas! ¡You want to give primo the stick? ¡Oh, he already left! ¡Somebody get up! ¡Somebody go grab him! ¡I am not loring for him! ¡Go bring him, Mom! ¡I'm recording! ¡I'm recording! ¡He doesn't want nobody to grab him! ¡I can't multitask! ¡I can't multitask! ¡No! ¡Let primo try, mamas! ¡Mom! ¡Oh! ¡Mom! ¡Give it to him, because he's gonna... ¡Ok! ¡One! ¡Tú, turn! ¡G aristomenlo! ¡Just let him hit it, Mom! ¡He doesn't want to turn! ¡Mamas! ¡Scoop back! ¡Papas! ¿Dónde vas? Ven para acá. Ahora vas tú. ¿Quieres ir, papá? ¿Quieres ir, papá? ¿Quieres ir, papá? Take care of the churn. Everybody gets churns, ok? Yeah. Yeah. Valerie, Valerie. A ver, yo también yo. Give everybody a stick. Ok, primo, give it to the other primo. Primo, give it to the other primo. Yeah, now it's primo's turn. Let Val hit it. Let him do it. He's not going to break it. It's hard. She'll get hit it again even if it's broken. Ok. Scoop back, primo. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. Okay. Okay. ¿Cómo se abre esto? ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 I feel like that's the best part for him. Duh. 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 What will happen? Duh. Valerie's eyes are covered. Smile, smile. Good, yeah. It's always there. There's gonna be eyes open, eyes closed. Okay, lets cut it. Ella te juega aquí! Where do I leave the knife? He the knife! rescue baby porque pues ya cerraron la tienda de ahi esa paleta que? esta tan buena? ay deliciosa ay chica trompota que es eso? que? se lastimó yo que? es lo que? es así la boca le hace como? una lengua retras hay que lindsey, tia boopies, boopies... ay que bonita lengua papi retras ay ti, dile papi ay ti, dile papi, dile this is mikey bite, bite they're from tia, thank you for recording sister you're welcome ohhh ¡Vamos! ¿Se está de sueño? ¡Vamos! 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 ¡Abre esto! ¡Oh, Dios! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La presenta! ¡Abre este! ¡Aaah! ¡Mamá está abriendo! ¡Git the present! ¡Git the present! ¡Mamá! ¡Me! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh, mira Isaac! ¡It's papas! ¡Ay, sí! ¡Celeste, that's not your birthday today! ¿Qué es eso? ¡My mom! ¡Vamos a tener que ser tres cumbres en un día mejor! ¡Oh, wow! ¡We'll wait until he opens mine! ¡It's the same thing! ¡Oh, sí! ¡Papas! ¡No olvídate! ¡Te olvido todo! ¡Oh, I thought they were going to open it! ¡Open, open this one! ¡Isaac! ¡Hey, let me get up because... ¡No! ¡Hola! ¡His mom! ¡Salva, su mom! ¡Mami, su mom! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, his mom! ¡Ay, qué bonitos truques! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ha venido a Jessy Penny antes de que la cerraran! ¡Oh, it's not! ¡Amazon! ¡Amazon! ¡Oh, online! ¡Papas! ¡the opportunity! ¡CINDY,閉 sparbase! ¡Ee! ¡Papas! 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 Tyler, you got the color right Man, no orange Mira papas Mira Mira Really? Uh oh Well, I guess I get one too Hey, I have the receipt too Or girls, it could be one for both of them It's Papa's birthday Yeah Papa Come, open it Come and open it Open it Who's in on this one? You mom? Shower pole Yeah, it's a shower pole Cause he needs all these little lady champions Really? It's a shower pole or something else? It's a baby shed You've never seen one like that before So I have to get one like that Shower pole Shower pole Wow Wow He's a wow He's a wow But the size 2 How they all wear them? And the size 3 Pick it up No, I don't like the clothes Okay, this is Papa's Papa's on this one Look at Papa's Look at, look at Wow Yeah Woohoo Now you can share with your cousin Now you said again? Yeah Oh, that was bigger Celeste, for your birthday he's gonna help you open your gifts, okay? Bye I'm kidding But one has more cars than the other Oh Oh Did you get one of them? They got two cars I told you mom Yeah, Moses bought one It's cause they're colorblind Oh And then he gets home and I'm like Did you get one of them? Open that one Papa Let me see No No, like that Me and the dad got the same remote control Oh Oh It's too It's too It's too It's too It's too It's your tios Wow Look at my friend Oh Oh What's that? Look at What's that? Who's that? Oh Oh Vale just opened my present Oh What's that? Oh Oh What's that? Oh What's that? What's that? What's that? Junior The shoes Oh the shoes Mom 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 Nice Oh What's that? Oh What's that? What's that? They're size six? Right? Oh Yeah Nice Mom 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 Hold it Nice All right All right All right They got the same trick Wow Same trick but different colors Different colors Nice Nice You got the color right But you didn't get more shirts For another birthday Adam Whoa I want those boots for me Look at the two boots Look at the two boots Look at the two boots They're going to get out of the nalga What are they? What are they? Celeste What are they? Celeste What are they? Ha 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 What are they? Do you want them? She got them that clothes? Oh What are they? Huh? She got them that clothes? Oh She got you clothes Look at me how you have to wear more of these pants Yeah Who got her that? Aye Can you give them the last montre? Yes You got her the clothes? ¿Quién le dieron los zapatos? ¿Quién le dieron los zapatos? Mi mamá. ¡Oh! ¡Hola, mona! ¡Mamá! ¿Mamá, más bracelets? ¡Mamá! 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 ¡Es daylight y está! ¡Mamá! No así black. ¡Mamá! ¡Mamá, no vos haces caumedas! ¡Mamá, másiteto! ¡Mm ک lee! ¡Mamá! Mi статьá se hurspringá ¡Cuál highest. ¿Por la vez elas? ¡La vez sea! ¡Me está por dentro parece mi amor! Sí, así, ¡ya benden, digamos! ¡insupida! ¡Mamá! ¡Mamá, vamos a encontrar! ¡Mamá! ¿Cuántas vas a poner primero? ¡Vamos a poner este! ¡I like your boots! ¡Papá! ¡Mor many! ¡Es either the red shirt or the yellow shirt! ¡Wow! ¿Qué es el de Tío Salva? ¡Wow! ¡Vita! ¡Wow! ¡Nice! ¡Ay! ¿Tienes alcancía? ¡Sí! ¡Oh, por supuesto, Madre! ¡Vamos a poner mi vest! ¡Vamos a poner mi vest! ¡Vamos a poner mi vest! ¡Suscrime! 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 ¡Vamos! ¡Suscrime! ¡Suscrime! I'm going to play the song and record it. Record what? I was going to record it. And they're on? Oh yeah. It's going to work. Birthday! It's windy. Buy your badge. So good! Happy birthday, okay? Happy birthday, okay? Happy birthday! Happy birthday to your dad! Happy birthday, dad! Feliz cumpleaños a papás Feliz cumpleaños a papás Santín, Santín Que le muerda, que le muerda ¿Qué? 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 ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Ahora vamos a hacer mamá de half birthday Happy birthday to mamá Happy birthday to mamá Happy half birthday to mamá Happy birthday to you Now blow it for pretend No, break it Yeah, because it's too windy It's too windy Ahora que le muerda, que le muerda No, break it No, break it Do it again, do it again Let me get it again Que le muerda, que le muerda Baire Wow Wow Ha, ha, ha Espera si me parece que el papel mamá All righty One, 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 one Calmantes Montes ¿De cuál vas a querer? ¿Chocolate o de fruta? Ohhhh Help me, mamá Help me. Help me, mamá Help me Help me Help me Help me Well that's not going to come off Help me Help me You want a little piece of this and a little piece of that Papas, leave my phone there. It's holding the napkins. One for mamas. One for papas. Yay, papas. Yay. Yay. This cake reminds me of the one from Matilda. Good job. Good job. So good. Yeah. Does it need more gas? Oil? I know. That's it. How about sir? Good job. Saliva. No? Come on, papas. Here, here. Okay, mamas. You get your own slice already. And papas. And papas. Come on. Get one today. You want to papas? And papas. Here it is. Here it is. It's so good. Yeah. Is that for mine? No, it's for me. It's gonna rain. He 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 he. He he he. He he he. Very chocolatey. I know. Yeah. He he he. He he he. He he he. He he he. This one or this one? Which one's your favorite? This one? Yeah. So that one's too chocolatey. It's double chocolate. This. 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 hermosos dafts tu también mamas so good no? ahhh 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 Tmm he just we can't get wet no we are here but little later and now it stops they said its going to stop after this stop not rain 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 go away Come again another day Rain, rain, go away Come again another day Another day that Mama doesn't have to be outside Is that Mama's not off? Daddy, Mommy, look! Daddy, Mommy, look! No, we went inside. No, Mama, no, 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 no. Don't do that. Eat your cake first. You can have the whole cake, but you have to eat this one first. This one's for sharing. This is your plate right here. Look, you have all this whipped cream right here. If that's what you like. No? Okay, should we go inside? Yeah. Let's go inside. We'll get Nicole. We'll get our cake in the cake. There. Is it yours? Mm-hmm. Oh, I thought you were doing it. Oh, ho, 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 ho. You're okay? What are you doing? My beautiful babes. Subscribe! No sé que lloraré, me duele el alma Si querés, te extrañaré, te mirarás cuando estás ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo tener un alcohol barrio? No No Where's the birthday girl Come here so I can see you I can see you Sit right here so I can see you What the heck? What is all this? Okay, so how old are you turning today? 2, 6, 7, 9, 10 No, 4 Stay still so I can record you I want to see you Mamas Mamas Where's the chili? There's all kinds Mango habanero My grandma's guacamole Here Val Here you can see yourself Celeste Un hombre cuando naciste Era Valeria Celeste Y dije Valeria Hay muchas Celeste Tú eres Celeste Hoy cumples 4 años Pero ya pareces de 10 Eres muy inteligente Eres muy bonita Eres muy gritona Yo creo que voy a ser artista Porque ella es Y una cosa también ¿Qué es eso? ¿Te bebiste mi agua? Leche Te traje leche para tu cumpleaños Para que aunque sigas creciendo Y saliste corriendo Y yo me estoy tomando la leche ¿Qué no tenía yo agua ahí? Oh, entonces está el otro vaso Feliz cumpleaños Mijal Feliz cumpleaños Celeste Happy 4th Ya aplágate Ya se metió la ¡Qué vamos a hacer! Voy a la vuelta Hala ¡Para la vuelta! ¡No! ¡Venga la vuelta! Break it! Break it, break it! Break it ¡Eso! 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 ¡Ahora hazlo a Primo! ¡Ahora a Primo! ¡It's fine! Yeah, I got it right here. I'll hold it right here. Stand right here, stand right here. Wait, wait, wait. Give me your bag. Give me your bag. Loosen it. Hit it hard. Scoot back, mamas. Otro. Wow, Adam. One more, Adam. One, one. Back, back, hard, we hold. Hard, we hold. Hit it hard. Go, mijo, go. Good job. All right, who's next? Wait, 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 wait. Okay, next. Hit it, Mio. Hit it. Time to give it to... Okay, pass it on. I don't know who's younger. Alan? No, Sofia. Oh, Sofia. 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 Sofia's turn. Sofia's turn. I'm ready with your bag. Yeah, so they can get it. So much excitement. What about him? You don't want him to do it, Mario? You don't want to do it? Okay. Say cheese to the camera. That's it. That's it. One. Two. Three. And... Done. Okay, who's next? Who's next? Who's next? Alan. Uh-oh, here comes Alan. Uh-oh, I'm scared. Woo! 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 Next! Okay, wait, wait, no! Next, next, next! Wait, wait, okay, give me, give me! Okay, give me, give me! Hey! Wow, how cute! Hey, Mama, what's your favorite? What's your favorite? What's your favorite? What's your favorite? She does! But give me, Mama, for me, then. Wait, you remember? Yeah, she does. Is it good for the pastel? Yeah? Yeah? I'm in the pastel! Wow, look at the pastel! Is that for her or her? Oh, let me see. Oh, this is the Papa's. This is the orange one? Wow! Wow! I see the black and... That's Papa's! 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 This is from your friend! Oh, look! What's in there? Those are nice! Those are cute! Wow, PJ! Pijama! Who gave her that? Prima, Sofia! Oh, nice! Thank you, Sofia! She's outside? She's outside? Oh, okay! We'll tell her thank you in a little bit! You're gonna get them dirty! We'll tell her thank you right now! Yeah! Nice! What's in there? Oh! Wow! Woo! Look at that! Nice! She loves slime! Woo! Oh, my goodness! How exciting! Just what you wanted! That's what you wanted! Nice! Woo! 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 Yeh! for your dresses! For your dresses! And you gotta check for tomorrow! Papas too! Papas! Wow! A ver tu camisa, mijo! Wow! Mira tus pantalones! Wow! Mucha ropa! te gusta cambiar como cinco veces al día yeah cada hora te vas a cambiar oh my goodness it's awesome just what she wanted papas no quiere what happened you like babies look at your baby look at your baby let me see she's a nurse that's awesome bro don't be teaching her racism she wouldn't stop saying that the other day my favorite birthday and my favorite thing oh yeah yeah I'm gonna open my princess and my pretty girl today's the day after your birthday you hanging outside the sopita yeah partied all night yeah partied pretty hard lots of cake lots of candy I'm like I want you I want you to lots of candy you got lots of ice cream you got your piñata yeah I want lots of piñata I want lots of piñata lots of clothes lots of shoes lots of money I want a lot of shoes I want a lot of money I want a lot of this no mm-hmm he said he said go for a high go for a high how old are you how old are you again four meow 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 four that's right four six seven two four mother of the birthday girl yeah yeah I'm 35 lost 20 pounds this year about to retire we've been working on paying off our debts baby Val's all that's left to go 40k we owe 26 on her 164 on the house hopefully in the next year or two this is our quarantine life breakfast clean up workout play time lunch clean up bath time quiet time nap time dinner clean up color pj's and sleep ¿tú también estás crudo? ya mucho party ayer mira ¿quién es? papás mira mira aquí ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿dúlce? ¿qué es esto? ¿cuántos años tienes tú? ¿cuántos años tienes tú? seis papás tiene dos años dos años grabando grabando ti pues ¿qué tal? con ¿sí? me 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, oh flea! ¡Gracias a ver! ¡Vamos a ver! ¡VamosKEKIT y Tabado! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 No, 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 no dolos. Y la sin por aquí, es así. Pero, no, 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 no. Pero, no, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es el cumpleaños hoy? ¿Está en la cama? ¿Está en la cama? ¿Está en la cama? ¿Está en el cumpleaños de tu papas? ¡Hapy birthday ¡Hapy birthday ¡Hapy birthday ¡Hapy birthday ¡Hapy birthday, dear papas! ¡Hapy birthday to you! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Muerele aquí! ¡Muerele! ¡Fight it! ¡Fight it! ¡Get on your knees! ¡Get on your knees! ¡Please don't push your man belly! ¡Fight it, papas! ¡Fight it! ¡Fight it right here! ¡Your hat won't get dirty! ¡Wow! ¡Fight it! ¡Fight it again! ¡One more time! ¡Hapy birthday! ¡Good job! ¿Anda الصena la frase? ¡Fight it again! ¡Wepy birthday to you! ¡Now, let's eat some cake! ¡лер, un día! ¡Ure que niño! ¡L gefährto que jij! ¡Kate por el beacet! ¡Lrucimos! 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 ¡Vamos! ¡No, no, no! Oh, no, no! ¿Quién es paper? ¿Quién es paper? ¿Quién es paper? ¿Quién es paper? Ya, vamos a ir a comer. ¡¿Cuál, cuán, cuán! No, 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 no! ¡No, no, no! ¡Vamos a bes Lee! ¡Has levesmán! ¡Mamá! ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡Buy it, I buy it! ¿Y UBIED IT? ¡Guy too sweet! ¿Estas para Papas? Y uno para Mamas... Mamas, ¿ya quieres comer Los Eags antes? ¿No? ¿Quieres comer los gallicos? Sí, no. Si. No. ¿No? ¿Quieres un placer? Mamá, blávamos esto. Mamá, blávamos esto. Mamá, blávamos esto. ¿Has un placer? Sí, es bueno. Es bueno, mom. ¿Te ha gustado? No, es bueno. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quáles hacer con los conegas? ¡Yo vamos a comer más! ¿Ya? Amo a comer para que te metes.... ¿Porque te metes? Si. Porque yo ya he tenido un barco, ya he ate. ¿Alguien? ¿Alguien? He ate some earlier. He's only been up 3 hours. No, no. No, no. I thought about going to the gym, going for a walk, going for a bike ride. I sat out on the patio and had my coffee. No, no. Mommy, it's okay out of here. Is it good? Is it good? Yeah. Peer sugar. I want more. You want more? Yeah. Finish that one first. Yeah, have some sausage and bacon. With cake. Oh, she looks special. She looks like Downs. I may try the beans. I'm gonna try a bean. I'm gonna try a bean. With cake. She eat a banana. I'm gonna try the bean. Well, I was thinking. Maybe or maybe not, but.. When I look.. kind of like maybe she just looks that way cuz her friend yeah so I'm like I don't know ¿Dónde está mi mamá? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? No, ¿está aquí? ¿Está aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!